La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, envió una nota oficial a Colombia donde le informa que pasó el examen del Comité de Temas Laborales para su admisión en ese organismo de cooperación internacional, también conocido como el Club de Países de Buenas Prácticas. Así las cosas, únicamente falta el visto bueno del Comité de Comercio para que Colombia ingrese a la organización. En los próximos días se adelantará una nueva reunión de este comité en la que se evaluará el nivel de cumplimiento del país en los factores requeridos para su adhesión, por lo que se determinará si la entrada a la OCDE podría darse en corto plazo. Por esto preguntamos a los representantes frente al tema de la importancia de estar o no dentro de la organización. En primer lugar, yo creo que el gobierno del presidente Santos ha hecho un enorme esfuerzo para colocarnos a nivel de los países de las mejores prácticas, que ese es, digamos, el gran objetivo de los miembros de la OCDE. De tal manera que yo celebro y además de eso he tenido oportunidad de estar en varias de las reuniones con el secretario general de la OCDE cuando ha venido a Colombia y han resaltado el esfuerzo que los colombianos hemos hecho en esa materia. Nosotros en las condiciones que estamos y el esfuerzo que ha hecho Colombia que hoy se le impongan estos gravámenes al acero y al aluminio porque realmente está afectando nuestro sector industrial. Eso puede hacerlo a las grandes potencias, probablemente en una guerra o, digamos, en una emulación para tratar de compensar los déficits comerciales. Pero nosotros que abrimos el TLC y el TLC con los Estados Unidos no ha sido propiamente más ventajoso para Colombia, sino más ventajoso para los Estados Unidos que ahora adicionalmente se perjudique a nuestras industrias que con tanto esfuerzo en medio de todas las crisis han podido salir adelante. Lamentablemente acá en Colombia sigue presentándose tercerización laboral, todavía hay precarización en el empleo, hay una cantidad de temas sobre los cuales Colombia no tiene todavía los requisitos. Pero insisto, nosotros debemos tener un modelo de desarrollo autónomo, soberano y no que se nos imponga desde entidades internacionales, desde países capitalistas que tienen unas mayores capacidades económicas, mayores competencias, mayores tecnologías y que creemos como un país subordinado a los negocios de las grandes empresas multinacionales y de los países ricos. Desde mi punto de vista, deberíamos no seguir insistiendo en ser parte de este organismo económico, sino más bien acogernos a las normas de la CEPAL, a las normas del Banco Mundial en materia de desarrollo. Y creo que con esos marcos podríamos tener una economía que sea seria, que sea competitiva y que respete estándares internacionales.